Buenas noches, buenas noches, buenas noches, saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de One Shot Movie Podcast. Este es nuestro tercer episodio, esos son tres shots para nosotros. Tenemos un episodio muy especial para ustedes esta noche y es que tenemos un invitado que nos va a hablar de su carrera y claro, como nos podrá ver, en honor a la semana de Halloween, pues le estamos dando su honor, su debido honor, porque los podcasts son jueves. Eso es así, y Halloween se celebra este sábado, así que estamos ya bien preparados. Nada, vamos a la intro de Erick, porque esto es One Shot. Oye, como todos los comienzos, todos los podcasts, tenemos que darnos un shot aquí, dando la bienvenida a nuestro invitado especial, Rafi Ruiz, creador de La Mafia PR. Rafi, ¿cómo eat, drink, share Puerto Rico? Socorido, si no han visto la serie, por favor, lo exhorto a que vayan a YouTube y busquen eat, drink, share Puerto Rico de La Mafia PR, porque está buenísima. Y de verdad, vamos a hablar de eso un poquito más ahora, pero vamos a ver un shot y brindarle aquí. Sabemos que dijiste que tienes una periel. Vamos a brindar con la periel. Salud. 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 Ok. Salud. Te lo toma. Te lo toma. Ah, espérate, el limoncito. Pero es algo con la sal también. Se me olvidó echar la sal, pero sí. Para el outro lo hacemos bien. Dios mío, pero qué jibarazoy. Azar primero, shot después. Rafi, quiero preguntarte, adelante. Voy a arrancar porque este yo creo que este ha sido mi mayor incógnita o mi duda. Cuando yo vi Eat, drink, share Puerto Rico, yo estaba en casa de un amigo mío que fue el que me enseñó la serie. Yo sigo La Mafia PR desde hace mucho tiempo porque, by away, que no sepa quién es La Mafia PR. Tiene que seguir los de comida. Bueno, si quieres hablar un poquito de qué consiste La Mafia, Rafi, y así le explica a la gente mejor. Pues La Mafia Puerto Rico empezó como un fotoblog. Pues La Mafia Puerto Rico empezó como un fotoblog ilusionado, ¿verdad? Y algo ilusionado, ¿verdad? Poco a poco. Y nosotros nos enfocamos en compartir todo lo que es la gastronomía local. En aquel momento cuando empezó el apoyado local. En aquel momento cuando empezó el apoyado local. Esa fue nuestra primera campaña. Y se empezó a ir a virar la Mafia Puerto Rico. Y cogió ese auge, hermano, donde la gente confiaba en esos pasos y esos lugares donde íbamos. Y eso es lo que somos desde fotos. Y eso es lo que somos desde fotos. Y ya nosotros llegamos a tener nuestra serie que se llama Dream Chef Puerto Rico. Entonces, yendo a la serie, tengo que decir que esto es lo que quería llegar. Cuando la vi por primera vez, yo eso lo dije a ustedes. Sí, es impresionante. Consideré que era de las mejores producciones a nivel de calidad que había visto local. y creo que una vez hice un review con el pan amigo que te lo había taggeado hace tiempo. Sí. Y habíamos hablado de eso, de en verdad que el valor de producción está brutal y me quito el sombrero y lo felicito porque el trabajo está súper bueno. Gracias. Gracias. ¿Cuánto presupuesto? Eso me quería preguntar. ¿Cuánto presupuesto salió a hacer esta serie? Bueno, pues... Mucho. Bueno, pues... No, nada. Nada. Esto fue una serie que trabajé por abonar al arte. Que trabajé por abonar al arte. Y con apoyo de... Y con apoyo de lo único donde se tuvo que invertir dinero por la marca. Para poder registrarla porque claramente sabe que trabajé por la sombrilla de la moja. Pero... Esto no fue un proyecto... Un proyecto donde contábamos con presupuesto alto ni nada así. Básicamente, pues... Cuando íbamos a quedarnos por Guayanilla porque teníamos tres días de firmación porque teníamos tres días de firmación porque teníamos tres días de firmación porque teníamos tres días de firmación. Pues yo ponía el Airbnb y la comida para que me iban a acompañar. Esto no fue una producción donde teníamos un baqueo, una casa productora o una casa productora o un website. No fue una... Mucha gente piensa que había... No fue una... Mucha gente piensa que había un club bien cabrón. Y había días que yo estaba solo. Yo estaba solo. Pues como habían otros días que podía estar con... Pues puede estar con Harold. O con Robin o con Lemuel. Así que este... Nada, como que... Habían días que podía estar solo acompañado. Esto fue una serie donde... Fueron cosas bien diferentes. Así que la parte del budget, tengo que decir como que no... No hubo chavos, de verdad, envueltos en esto. Así que... Es una... Nunca lo hablo porque, verdad, no es nada que hay que... Como que... Ajá, de echártela. Ajá. Exacto. Sí, como que, ah, esto costó tanto, pero... ¿Tienes pietaje, Erick? Ah, no, no tengo visuales porque se me llenó todo el estilo. La computadora no lo quería procesar, no lo puedo ponchar. Yo compartí el link en los comments de uno de los videos para que vean lo impresionante que es la cinematografía, la edición, ¿verdad? Como está dirigido esta serie. Y yo te quería preguntar porque, obviamente, este año, pues, básicamente es como que... Obligatoriamente fue un año sabático. Sí. Pero, ¿cómo ha atrasado tus planes, toda la situación que está pasando mundialmente y qué es lo próximo que viene por ahí? Sí, no solamente atrasó, sino también que perjudicó completamente. Hoy mismo estaba hablando con turismo, porque ellos no... Iban a comenzar a fomentar también la gastronomía tanto en Puerto Rico como afuera. Y fue un paro total. Nosotros teníamos cinco episodios ya en producción, estábamos listos. Y desde agricultura hasta las fondas... Hubo fondas que grabamos que cerraron. O sea, hubo fondas que se perdieron. Entonces, no puedo lanzar algo que ya no existe. La conexión que iba a tener con agricultores, cafetales, etcétera. Como que no tienen el mismo... El mismo pool para poder decir como que, mira, vamos a meterle. Se han perdido muchas cosas y oportunidades, que es lamentable. Pero, tú sabes, tenemos que empezar de nuevo Baby Steps. Ya estoy en conversación con dos chefs y ver cómo podemos conectarnos de una manera única. Y hay un episodio bien especial que, de nuevo, se volvió a atrasar por todo esto. Claro. Que vamos a hablar de la intuición y de cómo uno cocina y siente las cosas al momento. Entonces las hace y qué es lo que hace que quede correcto y qué es lo que faltó, ¿verdad? Para que llegara a otro nivel. Así que lo atrasó, mano. Y ha sido un bad trip, de verdad. Es como... Es mi bebé, el proyecto de vida. De repente estás como... Aguante, todo el mundo te está cancelando. Y vamos a hacer un episodio de un señor que lleva 60 años haciendo donas. Y de repente como que vino esta segunda ola, entre comillas, que no sé, whatever, pero... Como que se asustó. Y un señor mayor dijo, mira, no, no pueden venir. Y lo entiendo totalmente, pero era un episodio bello. Tú sabes, y... Pero, hermano, se jodió de verdad porque... Que es bien lamentable porque es un proyecto que fomenta la cultura, tú sabes. Claro, por eso es una de las cosas que me encanta del proyecto. Yo siempre que tengo alguna oportunidad de enseñárselo a la gente, pues se lo enseño. Porque... Y, ¿verdad? No solamente se lo enseña, él te sienta en su sofá, te prende la televisión y te dice, siéntate ahí, tienes que ver esto. O sea, él no te deja ir de su casa antes de que tú veas eso. Tú sabes lo que pasa. Yo creo que... Y no, es verdad, hay que darle las gracias, pero yo creo que es algo que... Que tal vez pudo hacer un clic, cuando él habla ahorita al principio, dice como que ya en producción local. Y es que él entendió que hubo un esfuerzo más allá, y no solamente la parte visual, en que... Esto no es una parte de cliché, que hay veces que uno ve varias producciones, y no locales, sino que tú ves, y como que no sientes la confianza de verla porque lo que te venden es el Hollywood. O sea, si no sale braspito, o con un artista bien mierda, o sea, que está bien pegado, pues no la tienes que ver. O sea, es como que aquí en Puerto Rico no se fomentan mucho las cosas del patio. Y es que las cosas del patio es lo más cabrón que hay. Y cosas como estas producciones, una de las cosas que hay que entender es que... Cuando tú llevas mucho crew y hay mucho dinero ya envuelto, hay veces que se pierde el detalle, hay veces que se pierde el amor y la confianza que hay porque... Por ejemplo, cuando yo grabé a Lula, que ya fue hace un tiempo atrás, yo estaba solo. Ese fue mi primer episodio y yo fui solo. Y ella no me iba a hablar así si había 20 personas ahí paradas, o 5 o 6. Así que eso que él menciona, como que siéntate aquí, puñeta, porque es como... Mira lo que se está creando aquí, y no lo estoy entendiendo porque esto no se hace aquí. Y no es que no se hace, no se crea el material, sino que aquí no se trabaja cabrón. Y sí se trabaja cabrón muchas veces, pero no lo vemos, porque no tenemos la confianza. Y por otro lado, la parte artística, hay veces que... Hubo un tiempo de desarrollo cinematográfico aquí, que me he puesto a estudiar, y es que era demasiado indie. Y era como que una pichadera cabrón, y tú una hipstería, la cinematográfica era como que... Tú no te identificabas con las cosas, y nadie tenía la valentía de decirme, mira, ¿sabes qué? Esto es un producto comercial, yo lo voy a vender, o yo... Esto es arroya de bichuela. Y, o sea, yo no tenía que irme ahí súper abstracto de la comida, de la historia, y una... Nena, vete pa'l carao, esto es simple, esto es un arroz con coco, y así, tú sabes, vamos a grabarlo. Mira, mencionaste ahorita que tenías como que un guiso con turismo, que entiendo que es del gobierno. ¿Qué tipo de apoyo tú has recibido o no, o sientes que no has recibido que ellos podrían darte para este tipo de proyectos, u otros proyectos? Bueno, pues no un guiso, sino una relación, porque la intención en todo esto, para mí no es dinero, para mí es poder fomentar la gastronomía, y que llegue, pues, porque al mundo, tú sabes, como que puede haber... Tú sabes, pueden ser ustedes y vamos a tener una súper relación porque ustedes lo van a promocionar. Así que turismo cuando se acerca, pues como que, ¿a cuánta gente tú puedes hacerle llegar esto? O sea, como que, ¿cuál es el target? Y entonces yo prefiero que ellos me digan, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer que esto le llegue a dos millones de personas mensualmente, que tú me das a mí 25 mil pesos. Porque ahí es donde está realmente la misión de la serie. La misión de la serie es poder compartir nuestras raíces gastronómicas y lo especial y las joyas que hay de una manera, número uno, gratuita, educativa, y que a la vez haya crecimiento económico en ese lugar como también en las comunidades. Y eso es algo que mucha gente prefiere los chavilos, entiendo, pero yo trabajo duro. Y de nuevo, esto es por amor al arte, pero si llega un momento en que de verdad lo llevamos a otro nivel y si se monetiza, pues lo entiendo. Pero en estos momentos lo que se consiguió con esa gente fue el apoyo de poder distribuir a las masas, especialmente en la diáspora, que hay muchos puertorriqueños que siguen amando a subirla, pero no están aquí para comer su lechón. Y pasó, tú sabes, cuando salió el de APA, se explotó bien duro, pero ellos sintieron después la otra explotadera cuando vino el high season de vuelo y estuvo explotado. Ellos vendían alrededor de 6 lechones a la semana y estaban tirando 14. Así que, tú sabes, hubo un efecto ahí con la diáspora. Y en aquel tiempo turismo no estaba, pero me gustaría imaginar que hubiese pasado si turismo hubiese estado. Oye, quiero decir a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, por favor, si pueden darle share al podcast para que otras personas puedan disfrutar de... ¿Verdad? Que iba a ser con nosotros un rato y disfrutar del contenido. Y también darle follow a LaMafiaPR en Instagram y ver la serie DreamShare Puerto Rico, que está en YouTube ahora mismo. Oye, te pregunto, YouTube, ¿cuentas? Veí tu página de YouTube, tienes 18 mil, o sea, más de 18 mil suscriptores. Y dices, wow, eso es un montón. Y estoy impreso porque en YouTube es como que... Usualmente el boricua no consume mucho YouTube. Usualmente lo que consume es Facebook. No. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Cómo podemos hacer lo mismo? Pues, mira, de verdad, yo no, yo no desconozco. He visto las analíticas, pero yo no sé. Yo creo que es de nuevo, comienza con un producto que empieza a brindar confianza a la gente a seguirlo. Como que también estaba el factor de la espera. O sea, sabían que venía algo pronto. Y yo he trabajado lo más que puedo para que salga otra cosa pronto. Como pasó con Orujo, que fue un episodio que vi la oportunidad. Estaba comenzando la pandemia y dije, pues, ¿sabes qué? Tal vez esto termina pronto. Vamos a darle la oportunidad de ayudar a este negocio. Y la historia era estaba cabrón. Pero estratégicamente en YouTube, literalmente no había nada. Un canal gratis que lo que quiero es que las personas lo disfruten. Y lo que sí te puedo decir es que hay 18.000 personas suscritas. Pero ya tenemos, creo que el de Lula está como por 100.000 views. APA también. Sí. El de Tahino está por 125.000. Ese es mi favorito. El de los Tahino es mi favorito. Pero es porque, ¿verdad? Yo me considero... Es la marca. El brand. Ese es el que la obliga a todo el mundo a ver. Es que, bueno, mi blog se llama Atabay TV. Sí, sí. El brand. El brand. El brand. ¿Qué tienes futuro? ¿Cuál es tu próximo paso, proyecto? Sé que ahora mismo eres el fotógrafo de Lugaro. Yo estoy bien curioso. ¿Qué? ¿Cómo divides tu tiempo? Pero es un trabajo fácil porque esa tipa está buena. Bueno, pero ¿cómo divides el tiempo? No te creas. Pues mira, no, número uno. Tengo que aclarar que la fotógrafa de ella por siempre es Marisol Pesquera. Una excelente fotógrafa. Y durante todo este tiempo pues ella ha estado trabajando y nos hemos estado turneando, ¿verdad? Y yo estuve en unos momentos claves que fueron fotos que podemos decir media icónicas ahí que pasaron, being in the right time at the right moment. Pero Marisol también tiene unas cosas espectaculares. Pero eso, bueno, es parte del presente. No es algo que yo decía antes como que voy a ser el fotógrafo de esto porque lo mío de ustedes saben lo que es y de repente tengo esta oportunidad. Y yo dije, bueno, vamos allá. Es alguien que apoya. Entiendo lo que quiere hacer. Tuvimos una conversación y entendimos nuestras diferencias como también las cosas que vemos como igual. Así que fue una parte bien respetuosa y estudié sus propuestas. Tú sabes que no iba a tirar fotos por hacerlo. O sea, como que hay que tener también un respeto y una ética y viceversa. Como que ella entiende full como yo soy y yo a ella y predice. O sea, yo tengo que predecir. No es fácil porque uno tiene que predecir tres, cuatro pasos antes que ella va a hacer para poder tirar y documentar correctamente. Pero realmente la misión no ha sido documental para las redes sociales. Sí se utiliza, pero es documentar el proceso de cómo esta persona tiene una gran probabilidad de cambiar la historia en Puerto Rico. Claro. Y por eso fue que tomé el proyecto porque son días y horas que uno tiene que dedicarle a esa sola persona y todas tus energías van ahí. Y también para poder lograr un contenido de calidad que no es que estoy tirando fotos a lo loco. Sí, que lo que se suba sea siempre a lo más alto nivel. Entonces, ahora mismo está full de lleno haciendo el fotógrafo. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu plan? ¿Quieres seguir obviamente produciendo, dirigiendo? ¿Qué te gustaría hacer? Yo tengo una idea que te quiero plantar, pero quisiera saber. Inception. Inception. Pero de verdad quisiera saber. Yo de verdad quisiera desarrollar más el Drink Share Puerto Rico. Tú sabes, algo que faltan. Nosotros, yo tuve una reunión con el historiador gastronómico y nosotros paramos en 46 temas. Y yo le digo, mira, vamos a dejarlo aquí. Y esos eran temas que dentro de esos temas había más cosas por cubrir. O sea, es como... Tú vas a hablar de las fondas puertorriqueñas. Hay muchas cosas dentro de las fondas. Si hablamos de la inmigración en Puerto Rico y cómo la gastronomía se ha desarrollado gracias al dominicano, al oriental. Tú sabes, son cosas que... ¿Hacia dónde voy con eso? Es un season entero si queremos cubrir las diferentes culturas que hay en Puerto Rico. Así que, yo digo, seguir con el Drink Share si están las oportunidades. Y mi trabajo también me lo permite. Que yo pueda seguir invirtiendo. Que si surgen las oportunidades para poder monetizarlos, está cool. Ah, claro. Yo no veo esto en Netflix. Como que sea algo que todo el mundo... Netflix, Netflix. Mira, super cool. Como que me alegra mucho que haya una comparación con Netflix. Claramente, eso son producciones multimillonarias. O sea, es algo que hay que entender. Esto no es como un chamaquito en cámara. Hay más de 200 personas trabajando detrás de todo. Y en esto literalmente era yo. Tú sabes. Y con unos panas que me ayudaban de vez en cuando. Y, pues, cool. Pero si hay algo que yo quisiera hacer es como que... Yo quisiera trabajar en proyectos culturales con personas con la misma pasión de poder mejorar el entretenimiento audiovisual en Puerto Rico. Y no limitarnos a que solamente la arte en Puerto Rico o el cine en Puerto Rico sea un cliché y un script del drama. Tú sabes. Ver acción o ver cultura. Nadie ha documentado de la arquitectura. Uno de los proyectos que yo quiero hacer es documentar el boxeo en Puerto Rico. O sea, escoger toda la historia y poder ver la que hay. Como que estamos esperando a que Miguel Cotto se muera para poder decir Miguel Cotto es el más duro. Tú me sigues. Me suena a documentar. No tenemos vivo. Hay que esperar Miguel Cotto es el más duro. O sea. Sí, no. El tipo, pues, tenga sus cosas. Pero el tipo fue una gran representación. Tenemos a Tito. Tito sigue vivo. ¿Por qué no estamos haciendo una serie de 12 episodios de los 12 boxeadores más cabrones allí? Ah, Wilfredo. Tú sabes. Hay un montón de cosas de Puerto Rico. El equipo de Bollywood de Puerto Rico que llegó campeón. O sea. Del equipo femenino. Tú sabes. Es una gran historia que hay ahí. Hay muchos Cinderella stories en esto en Puerto Rico. Así que esos son proyectos que me gustaría. Como que es la que hay con nuestra cultura y nuestra historia. Que no todo el mundo le está prestando atención. Tú sabes. Porque no es lo que está ahí. Tú sabes. No es el trap. Y no es eso. Tú sabes. No es el ruido. Y yo creo que pasa porque no todo el mundo quiere estudiar. Tú sabes. No todo el mundo quiere profundizar en temas que le es incómodo. Tú sabes. Y no tiene conocimiento. Por alguna razón. Eso me acuerdo de algo que dijo. Yo no sé si fue en un debate. Algo que dijo César Vázquez. En una entrevista. Yo creo que fue en Enfoque o algo así. No me acuerdo. Le preguntaron. Como que. Que tú crees que va. Como que. Que va a ser. Que tú crees que va a ser el futuro de WIPR. Y él está. Y él le encanta comenzar todas las oraciones de la misma manera. Mira. El problema es. El problema es. El problema es. El problema es. A él le encantan señalar los problemas. Pero nunca da una solución. Nunca. Y me saca por el techo. Porque WIPR es un canal del gobierno. Que se pudo haber desarrollado muchísimo más de lo que está desarrollado. Tiene contenido buenísimo. Pero no invierte en dinero. Esta serie de. De menudo. De la historia de menudo. Que ahora mismo es de Amazon. Y guapa fue quien compró los derechos. Eso pudo. Eso lo pudo haber comprado WIPR. Película de Tito Trinidad. ¿Hasta cuándo? Porque el canal del gobierno de Puerto Rico. No puede ser como el BBC de Inglaterra. O sea. Porque nosotros no podemos tener el contenido espectacular. Es porque no invertimos en talentos. Como los de Rafi. Exacto. Y eso me saca por el techo. Yo te digo. O sea. Eso es algo que. Yo creo que hemos hablado muchas veces. Rafi. Nosotros hemos aquí debatido. Cuando vemos. Cuando nos invitan a ver una premiere. De una película local. Mayormente lo que criticamos es. Como que. Usualmente cuando salimos. Lo primero que decimos es. ¿De dónde se metieron el presupuesto de esta película? Exacto. Es lo que usualmente decimos. Y la verdad es porque. Es porque a veces vemos un. Un poor writing. O sea. Un libreto. Un libreto pobre. No pobre. Vago. Vago. Exacto. Vago. Cuando tienen la oportunidad. De. Como tú dices. Resaltar nuestra cultura. Darle énfasis. Mira. Yo lo dije. Lo hemos dicho. Yo lo he dicho varias veces aquí. Para mí la película más representativa. A nivel cultural de Puerto Rico. Es la guagua aérea. Lo que representaba en su época. Lo que hizo. La cultura. Yo creo que eso. Lo reflejaba nosotros como puertorriqueños. En ese momento. Y me gustaría ver más de eso. Y parte de cuando vi tu documental. Vi la serie. Eh. Una de las cosas que pensé. Es que parece un documental. Sí. Pero. Cuando vi los taninos. Y todo eso. Lo primero que pensé fue. ¿Por qué yo no estoy viendo este nivel de calidad. Y este valor de producción. En el cine. En la pantalla grande. ¿Qué pasó aquí? Falta división. Claramente. Esta gente. Aquí hay talento. Lo tenemos. Punto. Esta es la evidencia. No hay break. Y Raffi. Qué cool. Que quieras hacer otras cosas. Que no sean de gastronomía nada más. Eso me pompea. Eh. ¿Verdad? Estos proyectos que tengan que ver con nivel cultural. Yo tengo una idea. Tengo una idea. Ahí viene. Ok. Ajá. Ajá. Elevator of speech. Bueno. En verdad. Es como. La rueda ya está inventada. Es simplemente como criollizarla a nosotros. Ok. Ok. Te has visto. Te has visto los shows de Gordon Ramsay. Los de que si House Kitchen. Ajá. Que si este. Kitchen Nightmares. Tiene unos. Tiene unos cuantos. Ajá. A mí me vacilaría ver una competencia en Puerto Rico. De. Obviamente. Pues yo me imagino que has tenido la oportunidad de conocer muchos chefs. Ponerlos a ellos a todos. A como que. A hacer los platos más duros. Que ellos entiendan que son. En base a su pueblo. O lo que ellos entiendan. En verdad. Bajo su criterio. Y. Y hacer algo con eso. No sé. Una competencia. No. No sé si una competencia. Tú sabes. Hay que. Hay que estructurarlo. Yo te estoy tirando más o menos el. El. El pitch de una idea. Porque a mí me gustaría ver como que los cocineros más duros en Puerto Rico. Y no son los que conocen. Los que salen en televisión. Ajá. Los que. Los que. Los que. O de APA. Que si. Tú sabes. Esto está. Que. Ah. Que me diga. Que Rafi. Que se yo. Vaya y grabe. Ah. La barbacoataína. Tiren un filete ahí. En un. Bambú. Piedra. Y vámonos. Y cuando tú lo pruebes. Esto sepa. Brutal. Y darle la oportunidad a la gente. Pues que tú sabes. Acercamos a algo competitivo. No sé Rafi. Dime tú. Y un mega chef. Que los trate como mierda. Ajá. Ajá. Todo pega ahí. Ahí está el chef piñero ahí tratándolo. Rafi. Ajá. Una cosa que está cura. Es que número uno. Como que todo el mundo en la industria. Por lo menos. De los chefs que están bien desarrollados. Todos son panas. Así que eso puede ser verdad. Bien interesante. Ver cómo se pelean. Eh. Pero yo creo que antes de todo. Hay que. Hay que. Establecer dónde estamos con la gastronomía. Y no que vayan a tirar una. Una. Una loquera. Porque. Es el problema. Es el problema. Pero ahí es donde tú entras. Porque tú eres profesional. Tú eres el que sabe. Tú eres duro. Exacto. A subir de nivel. Hay. Hay un flow de show. Pero yo. Yo considero que hay. Hay tanto espacio para crear ese tipo de contenido. No solamente de comida. Sino de un montón de cosas. Eh. Que vaya más allá de. Tú sabes. El show de Cristina. Tú sabes. Como Jerry Springer. Ese flow. Eh. Que si hay una dinámica. De. De. Del ser humano. Tomando acción. Y enseñando sus talentos. O sea. El problema es la ejecución de las producciones. Aquí tienden a ser un poco. Como ella dice. Vaga. Tú sabes. Eh. La televisión en Puerto Rico sigue con las cámaras de hace 30 años. Tú sabes. Sí. Que son duras. En aquel tiempo. Eh. No han cambiado las cosas. La comedia es la misma mierda. Ay. Por favor. Siempre tiene que haber un hombre que hace de mujer. Sí. Es como. Es ofensivo ya. Siempre está la. Siempre está la doña gritona. Siempre está el don gordo. El bebedor. O sea. Seguimos con lo mismo. Yo considero que para lograr hacer el show. Como el que tú quieres. Tenemos que modernizarnos. Y dejar atrás. Eh. La porquería. Ya. Tú sabes. Y lamentablemente la porquería vende anuncios. Tú sabes. Y genera mucho dinero. Y eso es lo que personas como. Y yo hablo claro. O sea. Yo hablo así mismo. Y. Y eso es lo que hace que personas tal vez como tú y yo nos frustremos. Y. Tú sabes. Y también me motiva a mí a meterle más cabrón. Porque es como ustedes dicen. ¿Cuándo presupuesto? Y cuando ahí viene y me dicen. Yo digo. O sea. Depende de quién me lo pregunte claramente. Pero. Yo siempre digo. Mira. Nada. Este. Y eso. Eso es lo que yo le digo alante. Imagínate. Lo que yo pudiera hacer si yo tengo mucho. Claro. ¿Cómo sigue? A eso lo diré. Yo exploto encanto. O sea. Yo. Que tengo gente bien cabrona. Mira. Tengo gente que me motiva. Tengo un conocimiento gastronómico detrás de mí. Ya. O sea. Yo estudié eso. Trabajé en eso. Tengo una visión. Que. Que es un conjunto de cosas. Que para poder hacer show como los tuyos. Debe haber gente que quiera hacer eso. Y. Y no solamente la parte económica. Porque el dinero va a llegar a un punto. Si le metes mano. Tienes buenas propuestas. Y te mueves. Exacto. Que eso es lo que pasa mucho también con. Con las películas de aquí. Tienen buenas conexiones. Pero no se mueven. No lo venden. O sea. Que es la que hay. Y tú sabes. No. No quiero poner una marca. Y cabrón. Es que tienes que poner la marca al carro. O sea. Eso es lo que. Eso es lo que va a vender. Así que. Esas son las cosas. Como si tú quieres un show así. Tienes que ahí. Buscar. Gente con. Con una pasión por ese mismo. Ese tipo de show. Tú sabes. Yo. Oye. Y. Y te digo que. Que. Ahora mismo. Una de las cosas que yo más he visto. Que. 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 No. No es el enfoque. Pero. Una de las cosas que más he visto. Es que. Netflix está buscando mucho contenido. Latino. O sea. Hispano. Y yo creo que eso es una buena oportunidad. Yo tuve una conversación. O sea. Pude lograr tener una conversación con un agente. O sea. Agente. Una persona que se. Que se dedica al scouting. Eh. Pero lo que sucede. Es que. Para un contenido gastronómico. Como es en Puerto Rico. Tenemos que evaluar diferentes cosas. Y una de las cosas más importantes. Es el impacto socioeconómico. Que puede tener en el lugar. Y es bueno darle una promoción. Pero. No es bueno darle mucha promoción. Y voy a dar un ejemplo. Hay un episodio. De. Un área. En Italia. Que esta persona se dedica a un solo producto en específico. Lo elabora. Está brutal. Salió en. En Netflix. Salió en Chef Table. De repente esa persona comienza a tener un auge cabrón. Y qué pasa. Él le sigue comprando a los agricultores. Más cantidad de su producto. Pero al mismo precio. Entonces el tipo sube sus precios. Entonces de repente. Comienza a ver un trickle down economy. Que no es justo. Y de repente el tipo tiene un auge. Y empieza. Se empiezan a beneficiar unos cuantos. Pero se empiezan a afectar tanto. Wow. Que dicen. Sabes que esto no es negocio para mí. Y de repente el tipo empieza a tener problemas. Porque ya no tiene las fresas de antes. Ya no tiene las blueberries. No tiene el chocolate. Y eso son cosas que. Que de repente tú dices. Si yo ahora mismo esto sale en Netflix. Y sale el rancho de Apple. Es muy posible que él tiene dos opciones. O quedarse bien exclusivo. Y vender el lechón a mil pesos. O literalmente. Masificar. Para poder lograr la demanda. Pero cuando tú. Agrandas una producción. En comida. Mientras más. Se pierde la calidad. Y entonces ahí es donde. O sea te dicen. No porque esto. Esto llega a más de 10 millones de personas. Tú dices. Diablo. Es con YouTube. Y esta gente está explotada. Y me dicen. Mira. No puedo. O sea. Hay gente que está llegando un martes. Allí. Y lo dice claramente. El tipo abre nada más. Los sábados y los domingos. A Luca. Hay gente que le escribe. Que se abre un viernes. Y él. Yo abro nada más los domingos. Ahora está abriendo los sábados. Por lo del COVID. No había pensado en eso. En esas variables. Definitivamente. Diablo. No había pensado en nada de eso. Mayor demanda. Esas son cosas que. Yo entiendo la promo. Y hay veces que somos bien hambrientos. En querer estar ahí. Open front. Pero hay que ser bien real. Con esa parte. Ehm. Y por otro lado. De nuevo. Cuál es la intención del show. Y si es realmente explotar. Ehm. La gastronomía. O es maximizarla. Ehm. Y ahí es donde. Entra ese tipo de detalle. Tú sabes que. Que. Que Netflix está buscando. Lo entiendo. Pero si se va a hacer. Por ejemplo. Yo dije. Pues mira. Sabes qué. Yo te puedo hacer un concepto. Una película. O una microserie. De las navidades puertorriqueñas. Y vamos a hablar del producto. O sea. No te hablo del concepto. Ajá. Te enseño concepto. Te hablo de la historia. Y entonces. Hubo ahí ya. Como que. Se quedó en la nada. Pero yo dije. No puedo crear. Una serie. Que va. Directamente a un concepto. Porque el efecto que va a tener. Es demasiado. No lo va a aguantar. Tú sabes. Wow. De verdad que. Y ahí es donde digo. Mira. Pues sabes qué. Te puedo lograr este flow. De que estamos hablando. De los. Cinco platos principales. De la comida puertorriqueña. En las navidades. Tú sabes. Pácata. Y en cada uno. Te saco tres minutitos. De un concepto. Pero ese concepto. Salió. Tiene una promoción. Pero no es el protagonista. Como atracción gastronómica. Tú sabes. Y destino gastronómico. En el turismo. Wow. De verdad que. Hay muchas variables. Que no había considerado. Obviamente. Yo estoy pensando en el contenido. En la creación. En cómo podemos llevar la cultura más allá. Mira. Mencionaste ahorita. Eh. Un tema que me interesó bastante. Que. Es uno de los temas que tú. Dijiste que quieres expandir. Y es de la. Cómo impacta la. La inmigración. Aquí en Puerto Rico. En la. Gastronomía. Y eso a mí me interesa mucho. Y tengo. Bueno. A lo mejor fue que me subió un poquito el whisky. Pero tengo un poquito. Tengo una queja que dar. Y esta es mi queja. Vamos allá. Yo vivo en Caguas. Y en Caguas. No voy a mencionar el nombre. Abrió un restaurante recientemente. Peruano. Yo sé cuál. Ok. ¿Por qué me interesa? Porque yo soy media peruana. O sea. Yo conozco de la comida peruana. ¿Qué me molesta? Que estos restaurantes. Múltiples restaurantes alrededor de la isla. Este. Que son. Supuestamente. De. De países. Internacionales. Este. Pues. Se adapten. No me molesta que se adapten. A. Como que. A la gastronomía puertorriqueña. Me molesta que. Como que lo integren demasiado. Porque así. Ahí es donde desaparece por completo. La gastronomía. Internacional. Y te estoy diciendo. Que cuando yo probé esa comida. Eso no era peruano. No. Yo no quiero un mofongo. Con un. Con un. Con un invento adentro. Yo quiero como que. Un ceviche en tostón. Sí. Un ceviche en tostón. Exacto. Y yo entiendo cuando lo hacen en Burger King. En McDonald's. Que se yo. Que te venden como que las alitas con los tostones. Pero cuando lo hacen en un restaurante. Que se vende como auténtico. Eso a mí me encojona. Porque yo voy a ese restaurante. Buscando algo específicamente auténtico. Y me venden otra cosa. Antes de que. De que. De que. Hable Rafi. Quiero decirle a todas las personas que nos están viendo. Verdad. Que no se olviden de compartir este live. Tenemos 18 personas ahora mismo viendo. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Recuerden que somos. Más 10 de CineBR. Alexandra de Según Alexandra. Y Eric Data Big TV. Y estamos teniendo hoy invitado especial a. Raffi Ruiz. Creador de La Mafia BR. Y director y productor de la serie. Y Dream Show en Puerto Rico. Que está en YouTube ahora mismo. Por favor. Todas las personas que nos estén viendo. Compartan el. El podcast. Verdad. Para que otras personas nos puedan ver. Raffi esta. Lo que Alexandra estaba mencionando. Algún comentario sobre mi queja. Yo creo que hay dos partes ahí. Está la parte del creador como empresario. Está la parte. De la columna vertebral del trabajador. Y en la parte de ese episodio. Que a mí me interesó mucho. Poder elaborar. Que era la inmigración. Y lo comencé. Es bien. Está bien cabrón de difícil. Conseguir esas personas. Porque hay. En. Hay muchas personas. Que están en Puerto Rico. Ilegal. Y ese es el tipo de personas. Que se utiliza en la industria. Para lograr una explotación. Wow. Por la mano de obra. Número uno. Barata. Y cuando digo barata. Es la mínima. En Puerto Rico. Por ley. Y número dos. Son las horas. Te vas a ir trabajando por lo mínimo. Catorce. Quince horas en un restaurante. El otro día va a hacer lo mismo. Y lo explotan por tres. Cuatro. Cinco años. Esa es la parte que a mí me interesa. Pero por otra parte. Como el empresario. De la idea. Etcétera. Son vagos. Tú sabes. Son. Son gente que yo sigo conceptos que. Dicen ser peruano. Y lo que te venden de peruano. Pues un arroz chaufa. Sí. Que es un arroz chino. Y ya. Pero entonces. Más abajo tienen un churrasco con mofongo. Sí. Entonces. Ahí donde está. El que tú vas a un restaurante peruano. O tú estás en un restaurante realmente auténtico. Pero entonces. Tienes que evaluar. Si la persona realmente es original. Y tiene esa cultura. Eh. O si utiliza la palabra. De manera errónea. De la misma manera. En que mucha gente utiliza la palabra artesanal. Uh. Y considero que. Es falta de educación. Y número uno. De tener una experiencia real. En esos países. Eh. Pero. Lamentablemente. Hay muchos que pueden ser de ahí. Pero se ven forzados. A criollizar. Sus. Sus raíces. Para poder generar dinero. Ustedes que son personas pensantes. Y con. Con buen gusto. Eh. Se les hace difícil entender esto. Pero hay gente que no. Hay gente que literalmente. O sea. Yo he estado en conceptos. Que están bien cabrones. Y hay gente que se encojona. Porque no hay papa frita. O no hay ketchup. O sea. Es lo mismo que tú dices. Que es con la misma mierda. De la comedia aquí. O sea. Es como que. No podemos salir de ese mismo hoyo. Porque es que la gente. Está acostumbrada. Esa misma mierda. Exacto. Pues vamos a darle mierda. Porque mierda. Es lo que. Es lo que. Es lo que. Es lo que consumir. Pero es que de repente. Tú. Tú tienes un. Un. Un boricua. Que tal vez va. A Perú. Y solamente quiere probar el cevichito. Pero Perú. Tiene tanta fucking gastronomía. Y no saben un carajo. Porque cuando tienen la única. Y no, no, no. Y cuando digo que no saben un carajo. Es que tienen la oportunidad de educarse. Exacto. Y qué pasa. Donde único se pueden educar en su país. Es en estos conceptos. De estos inmigrantes. Que se ven forzados también. A cambiar sus raíces. Porque el mismo. Que no sé. Que se quiere educar. Consume. Otra cosa. Exacto. Es decir. Así que nosotros mismos. Le estamos exigiendo a ellos. Sal de tu auténtico. Sal de tu originalidad. Para yo poder comer lo que a mí me gusta. O mi nene. Poder comer lo que a él le gusta en la mesa. Y yo poder comerme esto. Pero cuando voy a Perú. O voy a México. Etcétera. No. No sé un carajo. Porque aquí todo el mundo va a México. Lo que quiero poner es taco al pastor. Taco al pastor. Eso me hace dudar mucho de taco maker y taco bell. Yo creo que esos tacos no son de verdad. Para nada. Para nada. Este. Verdad. Yo te tengo una última pregunta. No sé si los muchachos quieran hacerte otra pregunta. Este. Yo te quiero preguntar. Qué tipo de contenido es tu favorito. Qué es lo que te gusta consumir. Qué es tu película favorita. Qué te gusta ver. Abel. Cómo te sientas a ver. Qué. 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 Qué buscas. Qué. Qué género. Qué te entretiene. Mano, pues yo no soy súper consumidor de Netflix O lo que sea Estoy ahora viendo como que más En Amazon hay más No soy, en verdad no es por nada Como que me gusta el tipo de películas que es para no pensar Por ejemplo Avengers Ha sido una línea que hay mucha gente fanática que es fenomenal Y uno se convierte en fanático Pero cuando tú estás ahí, tú estás dentro de la película Y todos tus issues como que están fuera Y es entretenida, los sonidos y los efectos Y dices, wow, puñeta la tecnología está cabrona Pero yo estoy consumiendo bien duro hoy día los documentales Como que estoy viendo mucho Y estoy viendo mucho películas viejas Y cuando digo viejo, tú sabes Hay que pensarlo, son hace 30 años, 40 De los 80, 90 De cómo ellos con unos recursos específicos Podían lograr cosas bien cabronas Estoy viendo mucho como que cosas para atrás Y en verdad mucho en Vimeo Hay muchos short films de gente bien cabrona Y me paso ahí como que busco Edit pics y veo películitas de 10 Pero no soy un gran consumidor así como de De Netflix y eso Sí me juzgué con la serie Cheats Creek Porque en verdad me la explotaba O sea, a otro nivel Oye, y fue nominada Y está bien cabrona Es espectacular O sea, la comedia, el escrito Todo está Está bien cabrona No todo el mundo Yo la vi dos veces Porque cuando la estuve viendo después Ellos ganan todos estos emis Y dices, espérate, ¿qué carajo pasó aquí? Y cuando veo y la vuelvo de nuevo Tú empiezas a ver Cada detalle que esa gente le ponía a las cosas Es increíble Y la gente dice, ah, pero es una comedia Pero la gente no entiende el nivel de producción Que esa gente le metió a una comedia como esa Que lograr hacerte reír de esa manera Está programado No es porque de repente somos cómicos, tú sabes Y esa fue una serie como que Pero lo que realmente estoy consumiendo Es mucho Es consumiendo y admirando Mucha gente que está haciendo cosas como yo Y darme la oportunidad a ver lo que hacen Y no echarlos por un lado como que Ah, este cabrón, tío Porque tiene un millón de followers El tipo tiene un millón Porque le mete cabrón O sea, el tipo está todo el cabrón día ahí Tú sabes, trabajando su YouTube O su Vime, etcétera Así que Oye, pues Ahora que dice Amazon Prime Rafi, te recomiendo Yo soy un político Película local Que la vi recientemente Y me gustó Tenía una buena oportunidad Fíjate, no la he visto, mano Te la recomiendo Porque te vas a dar cuenta Bueno, verdad Es subjetivo Pero yo por lo menos me di cuenta Que esa gente tenía una buena oportunidad De hacer comedia tonta Pero con una crítica social Bien impactante O sea, que fuera directo A lo que es A esa crítica O sea, como que algo social Y pues como que Por eso me gustó Pero lo dejaron caro Y si no le haces caso a él Pues te va a seguir jodiendo Hasta que la veas Exacto Porque él es así Mira Rafi Yo te quería preguntar Este ¿Qué es lo que Cuando tú Haces estos videos ¿Qué es lo que te inspira? O sea ¿Cómo es que te llega a ti Como que mira Yo aquí yo quiero hacer Como que un close up Yo quiero hacer Necesito un dolly Para hacer un zoom in De esta manera ¿Cómo esas imágenes Vienen a ti? Algo que ha llegado Con experiencia Al comenzar bien Como que bien chamaquito A no saber Por número uno Porque yo estudié gastronomía No estudié Las artes visuales Entonces comienzo Pues con un celular Paso a comprarme Una camerita de Costco Y por ahí sigo Así que Siempre estuve tirando contenido Sin saber La manera correcta Y técnica De hacerlo como Enseñan En esta gran universidad Las personas Que tienen esa bendición De poder estudiar ahí Así que Tener que resolver Al momento Con De la manera Para llegar a un contenido En específico Fue algo que a mí Ahora mismo Cuando estoy en producción Y yo nada más Tengo mi cámara Me dicen Cabrón pero ¿Qué hacemos? Porque esto está aquí Pues nada loco Busca una sábana Una bolsa de pueblo Pónselo encima de la luz Vamos a buscar una bandeja De metal de restaurante Vamos a rebotar Eso uno se tiene que En verdad poner Bien creativo Bien creativo Sí te hablo Pero eso Hay mucho que decir ahí Porque eso es talento crudo Es fucking crudo Sí es un Es autodidacta Pero también a la vez Gracias a Dios Yo conozco la gastronomía Cuando dice Pues mira Pues yo voy a comer la carne La voy a adobar Después la tiro al sartén Tiro mantequilla La sello La dejo reposando Después la tiro Ya yo sé el proceso Que él me está diciendo Cómo, cuándo Y cuáles son las técnicas Que se usan Así que digo Sartén es tal, 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 tal Cuando él la tira Es tal, tal, tal Es la reacción química Que va a tener la carne Con el fuego, etc Así que pues mira Cuando él tira la mantequilla Que era un close up Entonces yo voy haciendo Como un listado de cosas De esas recetas De procedimientos Y lo intento lograr Capturarla Porque una de las cosas Que hago Cuando hago estas series Es que yo no paro a nadie Ellos están A su velocidad Tal y como lo hacen Porque si no Empiezan a posar Y se ve feca Sí, exacto Así que todo lo que tú ves Yo le digo Yo te sigo Soy un fantasma Y yo arranco las millas Y tengo esa cámara Corriendo ahí Por 15, 20 minutos Y no paro Exacto Sí, tú sabes Pero eso como que dices Ah, pero cómo ese short Te salió Right time at the right moment Predecir lo que están haciendo Y entender esa receta Porque, por ejemplo Yo no fui a grabar Un lechón Sin saber Cómo se hace un lechón O sea, ya yo sabía Cuál era el step by step Así que yo vi el área Y dije Pues me voy a acomodar aquí Así que uno con experiencia Va también uniendo Con la creatividad del momento Y lo que te permite Las circunstancias del área El clima, etcétera Para poder lograr eso Así que Es una mezcla de experiencia Y todo eso Brutal, brutal Rafa, muchas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes Por último Flogueate ¿Dónde te pueden conseguir En las redes sociales? Dime los canales ¿Verdad? El canal de YouTube ¿Qué pueden ver? ¿Y qué pueden esperar de ti? Ok, pues me pueden conseguir Las redes sociales A La Mafia Puerto Rico Está como La Mafia PR En Twitter En Instagram Y en Facebook A mí personalmente Yo estoy en Instagram Como Ruiz Rafi Con i de punto En YouTube El canal es Eat, Drink, Share Puerto Rico También si ponen La Mafia Puerto Rico Les vas a ir en el search Y lo que pueden esperar De mí, hermano Voy a seguir Este Metiendo manos Cogiendo todas las oportunidades Que hay Y yo creo que todo es Mano, documentar Y cosas que se puedan preservar Y crear Cosas Que por ejemplo Como el de Yo soy un político Me dices que vea esa película No sé dónde conseguirla Así que es bien importante Es Amazon Prime Amazon Prime Ok Pues entonces es bien importante ¿Verdad? Poder llegar a un nivel De que no tengamos que Recomendar Y que la gente conozca Así que queremos Pueden esperar de mí Poder seguir Bueno, haciendo lo que hago Y si tengo los recursos Pues más cabrón Muchas gracias Gracias Rafi De verdad que sí Gracias a un millón Que de verdad que Fue un placer aquí Tenerte con nosotros Y cualquier cosa Sabes que Cuentas con nosotros Para lo que sea Ok Gracias a un millón Nos vemos Y gracias a todos Por sintonizar Bye Bueno Cori Y ahí lo tenían A Rafi Ruiz De la Maja PR Que estuvo con nosotros Aquí vacilando un rato Si estás viéndonos Ahora mismo Comparte este podcast No se te va a olvidar Aquí estamos Eric de Atavit TV Alexandra de Según Alexandra y Mardiel de Cine PR Todos los jueves Live en Facebook Pero nos pueden seguir En todas las redes Como One Shop Movie Podcast Y este podcast Recuerden que también Lo pueden escuchar En Spotify Y Anchor Y en YouTube Una vez salga hoy Lo subimos a YouTube Por si te lo perdiste en vivo No te preocupes Nos puedes ver completito En YouTube Exactamente ¿Qué vimos esta semana? Quiero hablar de eso Rapidito Este ¿Quién quiere empezar? ¿Tú quieres hablar? Empiecen ustedes Porque yo no me acuerdo Yo vivo Te he dicho que Haga un letterbox Tengo el letterbox Pero es que Ah lo que se pasa Es que se te olvida ponerla Se me olvidó Me voy a poner una letterbox Ok Vamos a hablar de Borat Porque esto está ¿Tú quieres? Yo actualmente lo haré ¿Tú quieres hablar de Borat? Vamos a hablar de De Borat Subsequent Movie Film Borat Mi gente Borat Si no han visto Borat 2 En Amazon Prime Ahora mismo Veanla Vean esta película A lo mejor Te puedo decir que vi Borat Eso está brutal Brutal ¿Qué te pareció? Yo quiero Porque ya yo sé Por dónde tú vienes ¿Qué te pareció a ti el exacto? A mí me gustó Pero Esperábamos un poquito más Esperábamos un poquito más Pero yo creo que es porque ya había Este leído reseña Ah ok ok Yo creo que eso fue lo que me lo dañó Yo tenía como que las expectativas bien altas Bueno yo Yo sigo pensando que la 1 está mejor Ah no sí En cuestión de comedia La 1 está mejor No sé de eso pero no me acuerdo de la 1 Pero lo que pasa es que la 2 no Yo creo que la 2 su enfoque no fue la comedia No Su enfoque fue más social Por eso es que Sacha Baron Cohen quería que saliera esta película antes de las elecciones Él enfatizó que tenía que salir antes de las elecciones Bueno Definitivo Lo que pasa es que también con la 2 en comparación con la 1 es que no tiene ese mismo impacto La 1 salió de la nada Este personaje que nos mostró así estilo documental Exacto Engañando a la gente Fue como que algo tan explotacabezas en el 2000 Cuando salió el 2016 2006 2004 2006 2006 2006 Esa magia no está Pero a la misma vez esta secuela es como que Un Bienvenida Una buena bienvenida a este personaje A mí lo más que me sorprendió De hecho lo más que me sorprendió fueron los aspectos scripted Que está más La historia como tal De cómo se desarrolla la hija Su relación con la hija Y esos hints Que tenemos de grandeza de Sacha De como gastor Cuando le están hablando a la hija Él está aceptando No El hecho de que yo me crié Pensando que las mujeres son inferiores No significa que yo ame menos Es bien difícil mirarte Y no reírme Con ese disfraz Es que Alexandra se acaba de cambiar Pero espérate Sabemos que no hemos hablado de nuestros disfraces Verdad es verdad De los disfraces Antes de que haya hablado de los disfraces Mira Ash Ash Martínez nos dice que va a ver Borat hoy Ash Un saludito a Ash Eso no te vamos a ver muchos spoilers Pero sí A mí me gustó Y pueden ver mi crítica en Cinepedia La estaba viendo ahorita La estaba viendo ahorita A mí me gustó A mí me gustó Yo pienso que Pero no íbamos a hablar de los disfraces Es verdad es verdad Vamos a hablar de los disfraces Antes de seguir con Borat Vamos a hablar de los disfraces rápido Ok Yo soy un Gryffindor No soy Harry Potter Yo tengo aquí Tengo aquí algo Porque ya no tiene espejuelo Ya no tengo espejuelo Yo tengo aquí De lo que se supone que se disfrazara Este Nosotros Nosotros Todos Exacto En un mundo ideal Pero vamos a arrancar con el disfraz De Este De Magdiel Que era el que se supone que se disfrazara Ajá Y vamos a ver aquí De que era el que se supone que se disfrazara De Kimping Se supone que se disfrazara de Kimping hoy Se supone que ¿Y tú? ¿Y tú? La gente lo está viendo Sí, la gente lo está viendo Ya está viendo Pero lo que pasa es que como Kimping se supone que es un tipo tan grande Bien yo sería un mini-me Me tendría que cambiarle el traje Por gris Entonces soy mini-me Algo así y ya Eric ¿De qué tú te disfrazaría? Bueno No que me disfrazaría Se supone Alexandra Alexandra dijo que ya yo estoy disfrazado De De esta persona Ya tú estás disfrazado hoy de Ozuna Ya Tú eres Ozuna forever Ese Yo no le tuve que hacer nada a esa foto La gente está haciendo Está viendo eso ahora Es como que Sí, sí, sí Como que No le hicieron nada A la foto Y entonces si tú ves a Eric Es más la iluminación de Eric O es mejor Si yo les digo a la gente Que la foto es de Eric Y yo le puse la cara a Ozuna La gente se lo cree De hecho Eric está vestido de Ozuna En este momento Del video criminal Con Nati Natasha Dale, metela ahí Cris criminal Cris criminal Su estilo tu flow Mami Muy criminal Pero de quién Se supone Que se disfraza Alexandra Esta es fácil Se supone que se disfrazara De Alexandra 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 Es el más porquería Porque Ella es Blanca Flaca Privilegiada Y adinerada Ella es lo más lejos De De mi realidad Lo puedo Saber ¿Qué de ustedes piensan? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál es el mejor? ¿Alessandra Como Alexandra Alugar? Eric como Ozuna O yo Como Kimpin Bueno Pero nada Lo que la gente Nos escribe Carmen Torre Nos pone Que ya vio Cuánto es cierto A la de Borat Yo me imagino Que está hablando De lo de Borat Que cuánto es cierto Y cuánto no Ah bueno Pues estaba viendo Una entrevista De esa chat De las que él Estaba haciendo Y él Él dijo Él dijo ¿Verdad? Que la mayoría Del tiempo La gente sabía Que había un crew Obviamente Pero los cogen De pendejos Le dicen Que están grabando Otra cosa Exacto Él lo que hace Es que Él hace un Foto Una persona De otro país Que no sabe Nada de aquí ¿Sabes qué Por lo que me gustó? Es que como Borat es tan reconocido Es Sasha Haciendo de Borat Disfrazado de otra persona Tratando de hacer Otra cosa Y es hilarious Porque Hay un montón De partes Que tú sabes Obviamente Que son Cuando él está Con otras personas Las personas Venden una cámara Y se vuelven locos Y le siguen La corriente a cualquiera Pero una de las cosas Que me gustó Específicamente Con la Perdóname Es que Rompí el colcho De la botella No podemos darnos Otro colcho Porque rompí el colcho Ya Dañé La botella De tequila Tengo que ver Cómo Saco ese colcho De ahí Y algo Con un abridor De vino Ajá Sí Martí Perdóname Que te estés Interrumpiendo No Era importante Este One shot Así que Nos desviamos Ah bueno Ok yo puedo decir Que yo estaba convencida Que la parte De la babysitter Ajá Era scripted Yo juraba Yo juraba que era scripted Pero hoy leí un artículo De que ella no tenía La menor idea A ella le dijeron Que ellos estaban ahí Para grabar un documental Sobre Sobre una muchacha De 15 años Que la iban a Pues Casar Con un hombre mayor A ella le dijeron Que iban a grabar Ese documental Sasha Sacha Baron Después terminó Donándole 100 mil dólares A una Organización que ella tiene De donar Alimentos Y que se yo Pero ella no tenía La menor idea Todo lo de ella Fue auténtico Y viste a quien le dedicaron La película Llegaron a ver los créditos Hasta el final No se lo vi A la judía Que le entra a la sinagoga Ella se muere Ah Porque fue que Ellas demandaron Ellas demandaron No pero Ella murió Antes de El estreno de la película Y se la dedicaron Pero él le llegó a decir Él le dijo Después de que terminó Lo que yo le dije Después de que terminaron La escena Él le dijo No yo estoy haciendo Esta película Y fue la única persona Que no estaba Que no era parte De la película Que le explicó Por respeto A que ella era Una sobreviviente ¿Verdad? De la holocausto De la holocausto Me da mucha risa Porque él Desde el principio Hasta fin Con ese personaje Él es como que Anti judío Y Sacha Baron Cohen Es judío Y de hecho Él lo que está hablando Hebreo No es inventado Yo juraba que era inventado No es hebreo Es hebreo Entonces La que hace de la hija Está hablando El idioma de ella Que es ruso Que es ruso Y parece que se entienden Pero cuando Ellos no se entienden Pero no Así de buenos son Está genial Y una de las cosas Que me encantó Ustedes saben La parte de que Él se va con Con los hillbillies Y que vive con ellos Como cinco días Y que hasta cierto punto La película A pesar de que Se mofa De cierta manera De ¿Eso es scripted? No No es scripted Por mi madre Que eso es scripted De hecho Él estaba viendo Una entrevista En donde Él se quedaba Se quedó por cinco días Y cuando se iba al cuarto Y se encerraba Se quitaba todo Y empezaba a escribir Las escenas que él quería hacer Para el otro día Y de momento Le tocaron la puerta Y de momento Le tocaron la puerta Y él I'm coming I'm coming Give me a moment I have my undies Wiping my Back by JJ Eso está brutal Es que yo lo que pienso O sea Yo creo que La gente no se da cuenta Lo arriesgado Que está haciendo Este tipo O sea El tipo literalmente Se quedó cinco días Con dos desconocidos Que lo más probable Están armados Hasta las papas Pero Ahí quería ir La película Ok Se mofa Hasta cierto punto De lo que ellos creen Pero a la misma vez Te muestran el lado humano En la parte de Cuando él le dice Ellos lo acogieron Lo alimentaron Lo entretuvieron ahí Por cinco días En su casa Con este estúpido Tratando de matar El coronavirus Con un sartén Al garete Pero a mí la parte Que hay usted Es cuando Vemos que estamos Adelantados Pero no estamos Muy lejos De ser Boral En el sentido De que Cuando él le pregunta Como que Ah las mujeres Son inferiores Y ellos le dicen No, no, no Wow No Pero esta gente Todavía sigue creyendo Un montón de cosas Que son pseudociencias Son falacias Straight forward Son mentiras Son crianzas Y yo creo que La película Lo que logró Fue mostrar Esa parte humana Específicamente Estos dos personajes En esta escena Y lo que me encantó De la película Fue el corazón Es una película Que tiene corazón Y no esperaba Eso de Boral Dos O sea Nadie esperaba eso Pero Yo también vi Por fin Sigo con Sacha Pero espérate No vamos a ver No vamos a hablar De la escena De Rudy y Julie A mí Eso era lo que Llevo ahora Llevo a eso Porque ese es El momento El más Esto es importantísimo Como ese es el clima Si sé que hay gente Que no lo ha visto Ese es el momento Más No tenemos que decir ¿Qué ustedes creen? Yo hay que decirlo Porque es que esto salió En las noticias Desde julio Junio O agosto Ya la gente Debe saber más o menos Antes de que Los que no han visto Borat Borat Él Le hace una entrevista Fake Al abogado De Trump De Donald Trump Que se llama Rudy Giuliani Rudy Giuliani Que no solamente Es el abogado De Donald Trump Si no se acuerdan Él era el alcalde De Nueva York ¿Sabe? Un hombre que nosotros Básicamente Adorábamos Cuando pasó Lo de las torres gemelas ¿Sabe? Él estuvo ahí Minute by minute Cuando esas torres Se cayeron Él estaba ahí En Ground Zero Todo el tiempo We Adored him Y entonces Borat Lo desenmascaró Hay que aclarar Que no es Ya él estaba Medio desenmascarado Desde todas estas elecciones Pero Damn El personaje de la hija De Borat Le está haciendo Una entrevista Y Luego está Hay una escena Bien comprometedora ¿Qué ustedes piensan De eso? Ok, primero Esto no es Esto no debe ser spoiler No creo que sea spoiler Porque esto salió En las noticias A finales de julio Cuando pasó Y este A principios de agosto Porque Él se quejó Él se sabe Él puso un tweet Él puso un tweet Donde él decía Que Todo lo que Lo que Sacha Baron Cogen hizo En la película de Borat Estaba Mal 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 perseguido Mal contado Que no fue como Sí, no es lo que parece No es lo que parece Mal interpretado Mal interpretado Exacto So La que hace La personaje De la hija de Borat Ella va como si fuera Un canal de televisión Como si fuera Una reportera normal Están en un hotel Que es lo normal Estas entrevistas Normalmente se hacen En la habitación De un hotel Y ella lo está Entrevistando Y de repente Pues se van A la habitación Ellos están como Que en la salita Del hotel Pero luego Más adelante Pues van a la habitación Ella le dice Como que De repente Vamos a un palo Primer error Irse Exacto Arreglarte micrófono Cosas así Ella le dijo Vamos Les dejaba Drink Ella es lo que le dice Y van al cuarto Que ahí fue el primer error Obviamente Como dice Maldía O sea ¿Por qué tú vas a ir A un cuarto Solo? O sea Sabemos que En los hoteles Si hacen entrevistas A los reporteros Lo hemos visto Miles de veces Al mismo Arkeli Le han hecho entrevistas O sea Pero tú no te vas Al cuarto Con la persona Que te está entrevistando Solo Así random Y claramente Ella está flirteando Con él Pero no es Él es Sigue siendo él Quien comete el error O sea Tú no puedes Tú eres Como figura pública Como es Alcalde de Estados Unidos Como Abogado de Donald Trump O sea Y una cosa bien scary Ese cuarto Solamente estaban ellos Sí pero 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 Ajá La seguridad de él Estaba afuera Y no dejaba que nadie Entrara Ni saliera Exacto Sacha estaba con Dios Porque tenía Un compartimiento Escondido Que se cerraba Se cerraba por dentro Y por eso Y él sabía Lo que estaba pasando Porque estaba Se comunicaba Texto Y tenía más que 3% de carga So Él estaba super scary De lo que pudiera pasar Pero mira Y se nota Nosotros como ¿Verdad? Como reseñistas O críticos ¿Verdad? Como que sea Que le quieran llamar También tenemos que Enfatizar en que Mira Claramente se ve editado O sea Son dos tomas distintas Hay edición Claro Claramente Cuando él se sentó en la cama A lo mejor ella le dijo Mira Sit down Tú sabes No sabemos Porque Eso está dedicado Sí pero también Le está manoseada Sí pero Él le hizo como Un tapsito Obviamente Todo está mal Por eso Pero también Tenemos que reconocer Obviamente hay muchas tomas Sí sí Hay edición La edición está ahí Pero Dame Dame tu adres Dame tu número Hay cosas que no están editadas Exacto El momento yo creo que más What the fuck Fue Obviamente cuando se está poniendo La camisa por dentro No se está poniendo Ninguna camisa por dentro Él está claramente Metiendo su mano En sus pantalones Acomodando Lo que hay ahí Acomodando su miembro Él se tardó Mucha gente ha dicho En las redes Yo he leído comentarios De la gente No porque las personas mayores Usualmente cuando se meten La camisa por dentro Hacen eso de Se tiran para atrás Pues no te eches para atrás Que no te escuchan Pero he oído Que se tiran para atrás Y que se acomodan la camisa así Porque es tan viejo Y qué sé yo Que Still ¿Por qué me deja el cuarto Solo con ella? ¿Por qué la toca? Está súper weird Especto dominó Un montón de malas decisiones Aunque esté editado No cambia El resultado final Es que se vio mal Bien mal Súper mal En resumida cuenta Sacha Barón Coge un genio Sí Lo hizo de nuevo Y pienso que Debe de seguir Haciendo contenido así Aunque Se está arriesgando La vida Bien brutal Definitivamente O sea Hay un video Que no sale en la película Corío Que si lo buscas En YouTube está En donde Hay una escena Que él hace Él va a un rally De los republicanos Y hay una escena En donde Él Literalmente Lo persigue La gente Para caerle encima Y él dijo En una entrevista Que un tipo Le sacó una pistola Y que otra persona Le dijo a ese tipo It's not worth it Como que no Pero esa otra persona Era de seguridad Era de seguridad Encubierto Que él contrató Porque sabía Que en ese rally Se podía formar algo Y en efecto Se tuvo que meterle A su trailer Y aguantar el trailer Porque se lo querían abrir Y le abrieron El trailer Él lo cerró Y dijo Le get the fuck out Vámonos 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 Yo no podría ser Esposa de Borat Que de hecho Ella es actriz Ella es la que salió En Wedding Crashers Yo no sé cómo Ella puede Yo no puedo ser Esposa de Borat Bueno pero Pero hay que darse O sea Si este tipo Se muere Haciendo este tipo Contenido Martin Termina como Martin Porque a la que tú Te mueres Haciendo algo Que es para Llegar un mensaje Y lo cool de esta película Es que a pesar de que Es una comedia No se divierte Y hasta cierto punto Echa bacana Y es vulgar Sigue teniendo un mensaje Bien fuerte Y se enmascara Una realidad Existente en los Estados Unidos Igual que la primera parte ¿Ya puedo pasar La de The Trail of the Chicago 7? Ok Dale Ya aprendimos esto Hablando de eso De se enmascaran cosas La vi Porque me la recomendaron Ok Y ustedes me Dijeron está buena Está brutal Blablabla Ya me acuerdo De lo otro que vi Nosotros dijimos O sea Dijimos aquí Que era el wow La película está buenísima Sí, sí La profundidad emocional Estaba brutal Yo lo que le tengo que decir De la película En mi opinión En según MacDiel Según MacDiel Es la mejor Fucking película Que yo he visto En el 2020 ¿Verdad que sí? Es en tantos niveles ¿Verdad que sí? Está tan dura Sí Es que en el nivel De elenco Edición Dirección Historia Bion Todo Todo Actuación Yo no sé Aquí en John El elenco está tan cabrón De esta película No solamente como individuos Pero como conjunto Uff Que en los Golden Globes Ellos pueden ganar Como elenco conjunto En los Oscars no Pero para los Oscars Yo no sabría A quién carajo darle Ese Oscar Como mejor actor El Top Bill Es Sasha Pero Eddie Redmayne Tiene un papel Durísimo Pero el juez Ay Dios mío ¿Cómo se llama él? Frank Algo italiano Frank Algo italiano Que también es Que de Thor Correcto Y Mark Y Mark Que es el que hace El abogado de ellos Sí Mark para mí ¿A quién carajo uno Le da mejor actor ahí? Papi Tú se lo tienes que dar A los dos Es que no es break Pero el que hace De Dr. Manhattan Este Es que no se pronuncia El nombre Dr. Manhattan Yaha Abdul Martín Yo estaba pensando En el otro Dr. Manhattan O sea La parte del juicio De él Eso para mí Eso es Es duro Es duro Y obviamente Él puede ser El de él es fácil Porque el de él Es secundario Secundario Pero para mí Su papel está duro Por cierto Al principio O sea Recuerda al principio Que está la tipa Porque dicen Esa tipa tiene unos bíceps Bien duros Esa tipa está dura ¿De quién estamos hablando? Al principio Tú sabes que Empieza con un montaje De ellos hablando Y cada cual Cuando él le dice Que se va para Chicago Ah Sí, sí Que le dice Llévate la pistola Y él no se la lleva Y le da la pistola Y tiene ahí ¡Bum! Está dura Yo estaba Oye Y Michael Keaton Para lo poquito Que salió También le metió Michael Keaton Se roba el show En los 10 minutos Para nada Puñeta Para nada ¿No te gustó Michael Keaton? No, me encantó Michael Keaton Me encantó tanto Que me frustré tanto Cuando lo de él No llegó a nada Es como que puñeta Me cago en la madre La película es frustrante Porque el juicio Fue tan frustrante Cada vez que el juez le decía Ah, tú tienes a tu abogado Al lado Yo no soy el abogado Yo no soy el abogado Yo no podría Está en Netflix Mejor película del año Olvídese de estar viendo Estupideces Sí, mañana está De Mandalorian Antes de ver eso Mañana es verdad De Mandalorian Es durísimo Vamos a verla Yo no la voy a ver ¿Cómo que no la voy a ver? Yo la voy a ver Voy a hacer un Watch Party Probablemente en cine PR Pero Antes de ver eso Sí, sí, claro ¿Qué? Watch Party Watch Party The Trial of the Chicago 7 Es By far La mejor película del año En mi opinión Like Yo he visto muchas películas Este año Pero By far Es que Es ridículo Es que tengo que debatirlo Porque es que me encantó Tanto de Invisible Man Ah, no Pero no, no, no No, no, no Es que no se compara En cuestión de Obviamente uno es Science Fiction Uno es drama Pero Ya, es que Invisible Man Me encantó un montón De verdad De Invisible Man Fue mi película favorita del año Por los pasados 10 meses O sea Esta película Yo tuve que parar Yo tuve que parar Esta película Y decir Estaba viendo solo Y decirle a mi novia Porque a mí me encantó Morris Kane Que es también de Ah, sí Eso está trending A mí me encanta Porque es del mismo director Que es el mejor guionista Que está ahora mismo El guionista de Association Network O sea El caballo Mano Esta película Es otro nivel Las actuaciones Mano, véanla Está en Netflix Deja de estar viendo Tanta porquería en Netflix Las cositas buenas Que tiene Netflix Bueno Pues No, pero espérate Y yo Pues también te iba a preguntar No, no Te oye Te iba a preguntar No le creas No le creas Para mí que no te iba a preguntar Te iba a preguntar ¿Estás hablando conmigo? Estoy hablando con ti Dale, dime Yo vi Una serie de Netflix Que se llama The Queen's Gambit Ah, la vi La vi Estrenó el viernes ¿Está trending Ajedrez Ajedrez Sí, el ajedrez Más intenso Que vas a ver En tu vida Wow Esta serie Está bien cabrona Esta serie Está Está bien Bien cabrona Siete episodios Es con Anya Taylor Yo no sé qué carajo ¿Cuál es el otro nombre De ella? Tiene tres nombres Anya Taylor No sé Esta serie Está bien brutal Y estoy tan triste De que se haya acabado Es un drama Más o menos Anya Taylor Joy Joy Lo que nos dio Cuando terminamos De ver la serie Sí Pero también estaba triste Porque se acabó Porque es una serie limitada Ya no va a haber Más episodios Exacto Es una historia Tan interesante Por lo menos Yo no quería ver más nada Cuando se acabó Tú sabes Esta tentación De hacerle una segunda temporada Pero es tan perfecta Y como que ¿Para dónde más va a ir? Yo la vería otra vez Sí, exacto Esta es una serie Que yo vería otra vez Siete episodios Está La voy a ver La tengo ahí en la lista Está durísima Trata sobre Ok, primero Están como en los En la década de los 60 Esta niña Se queda huérfana Luego de que su mamá Tiene un accidente de carro Se la mandan a un orfanato En este orfanato Ella conoce al janitor Al El conserje Al conserje De la escuela Quien lo ve Jugando ajedrez Solo Y lo convence A que le enseña A ella también Ella resulta ser un genio En las matemáticas Su mamá era un genio Lamentablemente Era loca Y pues Pasan unas cosas Pero ella también Resulta ser un genio Y media loca también En las matemáticas Y en lo que es ajedrez Y la serie se desarrolla Y la serie se desarrolla En esto Lo más interesante De esta serie Es que ella al ser huérfana En los años 60's Para controlar A los niños Ellos le daban Unas pastillitas Unas pastillitas Que era para controlar Lo que ellos hacían Como que los ponía vaguitos Les daba sueñitos Lo hacía irse en un viaje Así es un quitado Para manejar un orfanato Y cualquier escuela Déjame decirte Y esto era totalmente legal En los 60's Al ser una niña Como de 8 o 9 años Ella se vuelve adicta A estas pastillas Como una niña En un orfanato Y ella necesita Estas pastillas Para poder Analizar mejor Los juegos de ajedrez Que ella hace La serie es básicamente El transcurso de su vida De como ella es un genio De ajedrez Y a la misma vez Ella está combatiendo Esta adicción Y aprendiendo Como pues Todo el mundo Alrededor de ella Que ella pensaba Tenían el mismo amor Por el ajedrez Que ella Realmente tienen Otros intereses De la vida Ella es como que Ella está súper Sí, ella está súper Enfocada en este ajedrez Y se frustra Y se va como que Un hoyo Cada vez que aprende Que pues La vida tiene más cosas Ajá Está súper interesante O sea, es que me gustó De esta serie Que este personaje Es un personaje Bien introvertido Ay, sí Y Claramente tiene autismo Claramente Pero como al final De la serie Específicamente En esa última llamada Que ella recibe Como Como a pesar De que tú eres De que este personaje Introvertido Logra Tener un círculo Bien cercano a un amigo Que la apoya ¿Cómo carajo? Porque ella trata Todo el mundo Como basura Como mierda Ella trata Todo el mundo Como si fueran Lo más inferior Que en este planeta Y al final Todo el mundo La ama Y la adora Y la sigue Y son sus fanáticos Porque ella Porque ella es un genio Ella es un genio Simplemente porque Espectacular Exactamente Y esa escena Cuando ella recibe La llamada Y nos presenta A todas esas personas De su pasado Que las hemos visto Por los siete episodios Es como que Yeah Porque ella se quedó Dormida Y sin darle spoiler Básicamente Si no fuera por ello Ella iba a perder La serie La serie es fantástica Y es porque ¿Cuántos episodios son? Siete Son siete Y no solamente porque Ella es tremenda actriz Es porque ella Aparte de ser la protagonista Ella es la antagonista también Ajá Porque llegan estos momentos Que tú odias a esta cabrona Sí Como que Cabrona Tú no te mereces un carajo De lo que te ha pasado en tu vida Porque tú You treat everybody like shit Like shit Antes de irnos Alex En el último juego Cuando Ella mira hacia arriba Sin darle spoiler ¿Qué tú sentiste? Y yo Esta cabrona Está en un viaje Estaba a perder Y de momento Ella mira hacia arriba Y empieza a ver lo que ve Yo estaba a convulsar aquí Estaba tan pumpeado Yeah Véala Es un logro Fue un logro Para cerrar yo vi Witches ¿Viste Witches? ¿Qué te pareció? Bleh 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 No Porque no Yo pienso que es una película Que no es para nosotros Y es Es que no la encontré Nada Para nada O sea Esta película no tiene Absolutamente Nada de aventura O sea Para mí No tiene aventura Porque todo O sea Ah Pasó este problema Vamos a tratar de hacer esto Para resolverlo No pasaron ningún tipo De conflicto En el proceso O sea Ellos fueron Directo a la resolución Especialmente De la segunda mitad En adelante Eso es constante Pero Es una película Que es para niños Realmente Yo la encuentro Como una película Que yo me sentaría A ver con mi sobrino Tranquilo Y quizás Es que Yo era que pensaba Ok Ah pues Ellos quieren llegar A la habitación De la abuela Ok cool Ah pues en el proceso Les va a pasar algo Si yo pensaba Que en la cocina Se iba a formar Yo pensaba Que el gato Se iba a formar Nada Cero No nada Eso te la doy Una película Bien sencilla En ese aspecto Y Chris Rock Para mí es totalmente En esta película A mí me desconcentra Escucharlo Es como que Estoy escuchando Chris Rock Ah no Desde que empieza Así obligado Y después cuando termina Es como que Estoy escuchando Chris Rock Night Break Él es el narrador Él es el narrador Sí Él es buen narrador Sí Sí Él específicamente Él narra Everybody Hates Chris Esta serie Me encanta Pero no lo veo Narrando esto Anne Hathaway No sé Es que no me Al principio Yo odia Eso es lo que pasa Cuando los actores Y las actrices Paren Que empiezan a hacer Películas de niños Lo que pasa es que El personaje de ella En primera impresión Yo sentí que Era una caricatura Y tras seguir viendo La película Lo que sentí Es que ese es el punto Ella es una bruja Ella es un demonio Tratando de imitar A un humano Y se siente bien teatral Eso A nosotros A mí no me gustó Pero entiendo La lógica De la decisión Bueno No sé It's okay Para mí Bueno Pero Ok Díganme Sal Tequila Limón Es Chot Exacto Chot Sal Y limón Ah bueno Exacto Es sal Chot Y limón Exacto Es verdad Bueno Corío Espérate Oye Corío Gracias a todas las personas Que nos sintonizaron Este jueves Súper bueno el show Saben que todos los jueves Vamos a estar aquí En vivo Por Facebook One Shop Movie Podcast Saben que me pueden seguir a mí Como Atavitv En todas mis redes Y van a poder disfrutar De todo mi contenido Mac Dímelo A mí me puedes conseguir En CinePR Como CinePR En Facebook En Instagram En Twitter Y en Youtube Especialmente en Youtube Como CinePR Y yo soy Alexandra Y yo soy Alexandra Me consiguen todos los jueves A través de Mega TV En Informe 7.9 Y en mis redes sociales Como Según Alexandra Bueno A mí siempre se me pide decirlo Siempre se me pide decirlo De Mega TV También sale con El Poder de la Tarde El Poder de la Tarde El Poder de la Tarde Todos los jueves En bikini sale No, no, no Es que sale como El Poder de la Tarde No, pero es que Es El Poder de la Tarde Con Aniel Rosario En Mega TV Todos los jueves Esta semana no pudimos salir Porque hubieron unos problemas En Mega TV No hay internet Y no hay señal Todos los programas Se tuvieron que ir a repeat Pero ya semana que viene Volvemos a la normalidad Muy bien So, Corío Gracias a todos Por estar con nosotros Saben que nos pueden seguir siempre Y nos vemos el próximo jueves En OneChat Salud Salud